La comunidad de la comuna número 3 del municipio de Arauca se encuentra preocupados porque al parecer en los terrenos de la nueva planta de agua potable en el barrio Oití estaría invadida de algunos delincuentes, así lo denunció el concejal del Centro Democrático. Hombre, pues allí se supone que tenemos una obra de infraestructura la cual está dirigida para el tratamiento de las aguas y es una obra que está en total abandono. Por supuesto la comunidad a diario se dirige a nosotros porque tiene una preocupación álgida en este momento y es la ocupación indebida de algunos personajes que allí se están quedando a dormir o se están quedando al consumo de estupefacientes o allí hay una cantidad de objetos hurtados que ese lugar se ha convertido en un foco delincuencial. El sector, la población del sector del barrio La Victoria y el sector de los barrios aledaños se vienen comunicando constantemente a mis medios de comunicación poniendo esta queda y es por eso que el día de hoy quiero extenderle una solicitud especial a las autoridades competentes para que por favor se tome cartas en el asunto, para que no permitamos que este lugar se convierta en un lugar de lampa, en un lugar delincuencial, en un lugar que le genere inseguridad más de la que podamos tener hoy en la capital araucana. El concejal de Arauca, Felipe Palencia, le solicitó a la inspección de policía de Arauca para que inicie un proceso de desalojo en este sector de la capital araucana. A la inspección de policía, si da lugar, por favor, iniciar por oficio un proceso policío el cual permita del desalojo de estos personajes que allí habitan porque seguramente no vamos a terminar en algo muy bueno y se está perdiendo la tranquilidad de este sector, que si bien es cierto, de pronto durante muchos años la frontera ha sido un foco de peligro y de delincuencia, pero debemos aunar esfuerzos para evitar que estos sectores aledaños sigan siendo objeto de este tipo de situaciones. Según el líder político, la comunidad de estos barrios se encuentra preocupada porque estarían ingresando personas que no son del sector en horas de la madrugada. La comunidad está muy preocupada, su tranquilidad se ha perdido, altas horas de la madrugada se viene viendo afectada la seguridad de los moradores de esta zona, es por eso que le hacemos ese llamado a atención a la policía para que acuda. También dicen que cuando llaman al cuadrante, el cuadrante no va. Entonces, el coronel de la policía, el coronel Freddy Pérez, solicitarle especial atención para este sector y que por favor, si es necesario determinar unas patrullas mucho más grandes y robustas para poder entrar a estos lugares que son de una inseguridad muy alta, también le hacemos la invitación para que tenga en cuenta esta solicitud. Hasta el momento, se desconocen qué personas son las que han invadido estos terrenos, pero preocupa que se convierta en un sitio despéndido de droga. No tengo la veracidad de qué nacionalidad sean. Se presume por comentarios hechos de la comunidad, de que pueden ser personas de otra nacionalidad y personas que no están dedicadas a cosas muy positivas. La verdad es que por el olor de lo que consumen, de toda esta situación, los objetos que allí tienen, es un foco delincuencial que nos preocupa a todos los araucanos, apreciados amigos. Las autoridades del municipio de Arauca deben de ponerle la lupa a estos terrenos que han sido invadidos para evitar que se convierta en otra olla como la cancha de los guires. ¡Gracias!